Entre los versos, entre los libros, sobre la mesa Para Revesta Mariela y también para Mariela.dc Tengo el gusto de estar con Vito Muñoz en su casa Gracias Vito por permitirnos venir hasta acá y poder conversar contigo Qué bonito verte, de verdad que sí Porque realmente hemos tenido una gran amistad de mucho tiempo Y cada vez que converso contigo es como Ay Vito, tenía ansiedad de que me cuentes tantas cosas ¿Cómo estás Vito? Contento Mariela ¿En qué etapa de tu vida te encuentras? Bueno, se dice que la vida de un hombre o de un ser humano Es como los minutos de un partido de fútbol, de 0 al 90 ¿Y en qué momento estás en finales? Yo creo que estoy ahorita arrancando el segundo tiempo Arrancando el segundo tiempo ¿Y de cuándo lo arrancó? ¿Por qué? Porque tú, me parece que no, no, no Porque mi vida se... Todavía creo que puedes estar en el primer tiempo No, yo creo que el primer tiempo mío terminó Cuando fallecieron mis padres, falleció mi hermano Y me quedé huérfano, sin familia Y allí vino un cambio, un giro en mi vida Y es justamente este inicio del segundo tiempo De segunda etapa de mi vida Ya solo, sin mi familia Increíble, ¿no? ¿Cuánto te afectó Vito? Bueno, todavía me estoy recuperando Del golpe devastador que fue Haber perdido en cinco años a toda mi familia En el 2005 a mi hermano Y en el 2010 ya también a mis padres Tus padres de un momento a otro Y el uno atrás del otro, ¿no? Sí, sí Diferencia de horas Seis horas de diferencia ¿Cómo te sientes ahora tan solo en el mundo? Bueno, con una responsabilidad... Porque estás solo en el mundo Sí, con una responsabilidad muy grande Con un compromiso muy, pero muy alto Que es siempre preservar la memoria de ellos Y dentro de eso lo más importante Que es para mí Poner en práctica todos esos principios Esos valores que me inculcaron desde niño Y que también recibí de parte de los maestros que tuve Y de grandes amigos Que siempre me han aconsejado Y me he dejado guiar Por personas muy sabias Y bien intencionadas Y el mito de Vito Muñoz Hogar Te desea el muñeco de la ciudad ¿Cuánto ha aportado en tu vida? ¿Y cuánto te ha quitado? Mira, quitarme no me ha quitado nada Porque nadie me quita lo bailado Ok Y aportarme quizás experiencia, ¿no? ¿Experiencia? ¿Por qué experiencia? Porque yo tengo, por ejemplo, amigos Que lamentablemente no toman decisiones Y creo que el peor error que una persona puede hacer Es vivir de las apariencias Ok, ¿a qué te refieres? Tiene problemas dentro de sus hogares Yo siempre he dicho algo que leía alguna vez A un gran, gran, gran hombre de mundo Prefiero ser inestable y no infeliz Ok ¿Me entendí? Ok, te entendí perfectamente O sea, te consideras definitivamente inestable No, definitivamente no Yo creo que fue una etapa Por eso digo Mi vida ¿Y por qué estás estable ahora? Porque encontré una persona Que en todos los planos Me llena En todos ¿En todos los planos te llena? Sí En todos ¿Qué tiene ella de diferente? Todos Ya, pero, ok Todos Coco Chanel decía que para ser única Hay que ser simplemente diferente, ¿no? Entonces yo te digo, Vito ¿Qué encontraste en ella de diferencia Pues de las otras enamoradas que has tenido? Bueno, para empezar De que ella está en todos los ambientes En que yo me muevo Ella participa de las decisiones más importantes Que tomo al día Y es algo que a mí me hace sentir Que no solo tengo a mi lado Un cuerpo bonito, una cara bonita Sino también tengo una mente Que produce Tengo un corazón Que transmite Entonces, realmente Cuando uno está al lado De una persona Que no solamente tiene cara Cuerpo, rostro y cadera Como dice la cara Tiene mente y corazón Es cuando uno siente una relación íntegra Claro que sí Y así te sientes ahora Ok No lo habías sentido antes No No lo habías sentido antes Pero pienso Ya Que quizás No lo había necesitado antes Ah, mira tú Sí Entonces por eso de pronto ¿Y qué necesitabas antes? Lo que tenía antes ¿Qué tenías antes? Compañía Entretenimiento Distracción Algo de eso Mira que esto que he grabado Elizabeth Va a tu favor Tú me buscas Te veo el video Pero bueno Sonrisa Pero bueno Es importante que en este segundo tiempo Que quieres vivir Pues me imagino que tengas un proyecto de vida Como Elizabeth ¿Y cuál es tu proyecto de vida? Bueno Mi proyecto de vida es siempre Ser una persona Íntegra Ser una persona Que luche Y sobre todo Mantener En primer lugar Como te decía Los principios Y los valores Que me involucraron mis padres Luego de eso Seguir en mi carrera profesional Y obviamente Pues lo más importante Tener mi compañera Con quien yo poder compartir El día a día Que no solo sea enamorada Que no solo sea novia O esposa Sino una auténtica compañera de vida Como fue mi madre Con mi padre Tanto es así que El día en que ya Su compañera de vida Falleció A las 9 de la noche Del 28 de mayo A las 3 de la madrugada Del 29 de mayo Él dijo Bueno Lo voy contigo Lo voy contigo Muy bien Ahora Tú has sido un hombre exitoso Has sido un hombre exitoso Porque eres pues Un referente del fútbol ecuatoriano Has crecido No solamente dentro De tu patrimonio Que te lo dieron tus padres Sino por tu talento ¿Cuál tú crees Que es el factor Que Determinante Para que esto haya pasado? Hacer crecer tu patrimonio Porque como hombre El rico que eres Y también además Rico en talento Y que has seguido evolucionando En él ¿Cuál ha sido el factor Diferencial de Vito Muñoz? Que mis padres me prepararon Para todas las etapas de la vida Primero me dieron Una buena formación De cuna El ejemplo De mi padre Un hombre trabajador De mi madre Una persona leal Una persona solidaria Que lo supo cuidar Hasta el último momento De su vida Pero es un hombre Que le teme a Dios No lo temo a Dios No le teme Te lo amas a Dios Él está dentro de mí En todos los actos De mi vida Siempre le digo Dios mío ¿Qué hago? Y enseguida le escucho Su voz interior Que está conmigo Y hago lo que él Lo que él me dice Que es más o menos La voz de mi conciencia Oye vida mía ¿Quién es tu mejor amigo? Es que no quiero nombrar uno Porque sería injusto ¿Tienes muchos? ¿Eres amiguero? Suciable? A ver Es decir que tengo muchos amigos A veces pienso que... Como Roberto Carlos Millón de amigos Claro Ahora con Twitter es fácil Chicos No Tengo personas Que me aprecian Incondicionalmente Y a esos son los que Yo los considero Mis amigos ¿Cómo te digo? Vito, tú eres un guerrero O sea A ti no te ven la cara A ti no te ven la cara O sea Yo realmente De hecho Tú y yo nos hemos peleado No sé si recuerdas Por una editora Alguna noche Que estamos editando yo Un reportaje internacional Y tú querías editar Yo que sé Barcelona Para colmo ¿No? Entonces Nos dimos durísimo Pero ¿Cómo nos enfrentamos? Y yo en cada acto de tu vida Te he visto guerrear O sea ¿No te has desgastado De tanta De tanta adrenalina? Yo pienso que La lucha diaria Es la que a uno Lo alimenta Y uno no puede dejar Uno no puede cambiar Lo que Uno desde pequeño Se forjó Es lo que Hasta el último día Hasta el último segundo de vida Lo tiene que llevar consigo O sea Es tu esencia Es más Te voy a decir algo Era un gallo de pelea Mejor dicho No sé por qué Mucha gente Me ha Convencido Y ha escuchado De que no me tatúe aquí A un gladiador romano Como he querido hacerlo Me ha dicho No que estás loco No seas ridículo Pero es que es algo Que yo siento Dentro de mí Tatuarme aquí Un gladiador romano ¿Un gladiador romano? ¿Lo que era eso? Dios mío Sobre todo Yo te voy a mostrar luego A quien es el personaje Que después Después El que está arriba Más admiro En toda mi vida Es Leónidas Y un hombre de buen corazón Un hombre noble Mira Muchos de los personajes Que yo más he admirado Han muerto Unos en la pista Otros en la arena Otros en la cancha Pero han muerto Con las botas puestas Muy bien ¿Para ti Quien es el mejor Futbolista del mundo? De toda la historia Pero no hay que dudarlo El que ganó tres mundiales El que ganó El que marcó 1200 goles El único rey Que existe en el fútbol Pelé Pero si no hay que dudarlo No hay nada que dudarlo No Bueno y es la típica Pregunta siempre ¿Ronaldo o Messi? Son dos estilos diferentes A los dos los admiro Ronaldo porque es una Personalidad auténtica 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 Él hace lo que Lo que él siente Y Messi por la genialidad No es que Genial Messi A nivel A nivel de clubes Es lo más grande Que ha habido En la historia Increíble A nivel de clubes Es el futbolista Más hermoso Más completo Más admirable Pero un futbolista No se lo tiene que evaluar Por los clubes Claro Sino por lo que hizo En las selecciones Y en los clubes Y allí es cuando Pelé le saca la ventaja Al haber ganado Tres mundiales Oye ¿Por qué admiras tanto a Mauriño? Pues Mauriño Es un director técnico Que fue del Real Madrid Ahora creo que está El Chelsea puede ser No, no está Yo miro a la gente auténtica Por eso te admiro a ti Tan bello que eres Es que sí Mauriño es un loco ¿No? No, no es un loco Ah, pero ¿sabes qué? Me cayó bien porque Defendió a Argentina En la finales mundiales Defendió a Argentina Sí, sí, sí Defendió a Messi Cuando todo el mundo Le dio palo Ahora defiende a Casillas Él fue el que lo boicoteó En el Real Madrid Pero tú Claro, pero no entiendo Si se llevaba mal Pero es un hombre noble Escúchame algo El déficit del equipo Hay una frase de Alejandro Sanz En una de sus canciones Te lo agradezco Te lo agradezco Pero no Ya para finalizar la entrevista ¿De qué tienes certeza, Vito? En la vida De lo que todos Los seres humanos Tenemos certeza De que Cuando vamos a la caja La caja Es para todos de madera Claro Casi es Y ahí es cuando recién Descansamos Por lo tanto Cuando me dicen Descansa, viaja No Yo voy a llegar a la caja Y ahí en la caja Voy a descansar Y ahí es cuando realmente Se quedan los problemas Porque los problemas son diarios Los problemas son de siempre Porque no tenga plata La única certeza Que todos tenemos en la vida Dueño de nada Que Dios administre Los bienes Que nos permite tener En todo caso Vito Muñoz Tú tienes muchos Y yo me imagino Que para ti es muy importante También la sabiduría Que estás pidiendo En esta segunda etapa De tu vida En este segundo partido Sobre todo la salud Mi querido Vito Me encanta haber estado contigo Gracias por recibirnos En tu casa Gracias Elizabeth a ti también Mayrita de mi vida Muchas gracias Y bueno estamos aquí Ya saben como siempre Para la revista Marela Y también para Mariela.es Y de paso ya también Vean la página web de Vito Que es www.vitotveo.com Ya lo saben Gracias chicos Entre los versos Entre los libros Sobre la mesa Como escondido